¿Qué es la Universidad Católica de Santa María de Buenos Aires? ¿Qué es la Universidad Católica de Santa María de Buenos Aires? Y, siguiente por favor, tenemos que empezar definiendo qué es la geriatría. Así como la pediatría atiende a niños de 0 a 14 años, la geriatría empieza a atender a los adultos mayores de 60 años según la definición de la Organización Mundial de la Salud. Y es una especialidad médica que se dedica al diagnóstico, al tratamiento, a la rehabilitación y a veces cuando se requiere a los cuidados paliativos o al acompañamiento durante el proceso de enfermedad hasta la desaparición total de la persona, ¿no? Entonces, o la muerte de la persona. Al mismo tiempo, también centra su acción en todo lo que es aspectos sociales, familiares, con la finalidad de preservar al máximo su autovalía y su autonomía. La siguiente, por favor. Bien, entonces, todo cuerpo empieza su proceso de envejecimiento desde que nace, desde que da el primer llanto, ¿verdad? Entonces, el proceso de envejecimiento es un proceso complejo, de muchas dimensiones. Abarca la vida familiar, social, laboral, económica del individuo, ¿no? Y es un proceso irreversible. Y de esa interacción continua con la vida en sociedad, en la economía y en la cultura a lo largo de toda su vida, se producen autobiografías o biografías de ese individuo que se denomina vejez. Una cosa es el envejecimiento, que es el proceso fisiológico, ¿no? De, digamos, de desgaste del cuerpo. Y otra cosa es la vejez. La vejez es una construcción social, biográfica de la persona mayor a lo largo del cual se acumulan, digamos, necesidades, se acumulan limitaciones, cambios, pérdidas, capacidades, se acumulan oportunidades y fortalezas, ¿no? Adelante, por favor. Entonces, tenemos que poner primero la persona mayor en el escenario de la estigmatización, en el escenario de la mitificación. Se le mitifica a la persona mayor como una persona que es inútil, que ya no rinde, que no tiene las mismas características de las personas adultas mayores para poder resolver problemas o enfrentar situaciones como las que vivimos en pandemia. ¿No? Generalmente se le llama viejo, viejita, abuelito, brontosaurio, primo de Tutankamón, vejete, niñito, Miguel. Entonces, infinidad de nombres que se le ponen estigmatizándolas, ridiculizándolas, infantilizándolas y muchas veces volviéndolo o volviendo a estas personas fantasmas sociales. ¿No? Adelante, por favor. Diabetes, cáncer y un millón doscientas mil aproximadamente sufren de alguna discapacidad. Centrándonos en el tema personal, digamos, en el tema principal de esta pandemia, los datos actualizados hasta el momento dan la data de un 70% de personas mayores. O sea, personas mayores de 60 años que han fallecido. Del total de fallecidos, un 70% han sido personas mayores de 60 años. La siguiente, por favor. ¿No? Rápidamente, estos son los escenarios que vemos a diario en los hospitales. Todos estamos en una tormenta. Todos estamos pasando por ese proceso de envejecimiento. Todas esas personas, a partir de que nacen hasta que mueren, empiezan a sufrir ese proceso de envejecimiento. La siguiente, por favor. Entonces, nos encontramos, nos encontramos actualmente en una tormenta. Una tormenta que nos lleva hacia una calavera que significa la muerte. ¿No? Para este grupo poblacional. Pero, es una tormenta y el barco es la persona mayor. Entonces, yo creo que el objetivo de la geriatría, el objetivo de las personas o personal de salud que se dedica a la atención de este grupo poblacional, deberíamos de estar, digamos, atentos a sus necesidades, a sus requerimientos y tratarlos de llevar a buen puerto. La siguiente, por favor. Rápidamente, les voy a decir que algunos cambios que suceden durante el envejecimiento, como la disminución del peso, disminución de la estatura, la masa muscular disminuye, aumenta la grasa. Los adultos, las personas mayores no pueden regular bien la temperatura de su cuerpo, toleran menos el ejercicio. El sistema inmunológico del que tanto se habla actualmente, el sistema inmunológico empieza también a envejecer con una menor respuesta al estrés, con una menor respuesta a las infecciones, a las enfermedades, digamos, a las lesiones. Disminuye también la respuesta del corazón ante situaciones como arritmias, infecciones, estrés. La función de los pulmones también disminuye, el tamaño cerebral disminuye, de ahí que empiecen las personas mayores con quejas cognitivas o dificultades en la memoria, o dificultades en el cálculo, dificultades en el recuerdo de las cosas. Los órganos sensoriales también disminuyen su función, digamos, el oído, el sabor, el gusto, y muchas veces esto puede confundirse con una infección por COVID. Hay disminución de la función del riñón, propensión a infecciones urinarias, hay alteración de los huesos y de las articulaciones también, ¿no? Adelante, por favor. Bien, entonces son personas frágiles, y como su mismo concepto lo dice, la fragilidad, que es un poquito para que las personas un poco puedan identificar, ¿no? Nosotros los geriatras usamos una escala visual, o sea, apenas vemos un adulto mayor entrar al consultorio, ya sabemos más o menos qué puede tener, y eso yo creo que puede ser útil también para la población en general, para identificar a algunas personas mayores alrededor de las familias, y poder, digamos, avisar a los servicios de salud más cercanos para poder brindarles la atención adecuada, ¿no? La fragilidad del adulto mayor es un estado biológico que se caracteriza por una disminución de esa resistencia que tiene el ser humano, disminución de esa reserva que tiene el ser humano, de ese envejecimiento progresivo de todos los órganos y sistemas de su cuerpo, y es un proceso que se acumula, es un proceso de desgaste, y es un proceso que condiciona a esta persona mayor a que sufra, digamos, por ejemplo, caídas, que sufran discapacidad, que se le hospitalice, o que se le interne en una institución para personas mayores y finalmente puede ocurrir la muerte. Entonces, en esta figura que vemos al lado derecho de su pantalla, podemos identificar rápidamente del 1 al 7. En la primera vemos a un hombre que camina normal, es un adulto sano, que se ejercita, no tiene ninguna enfermedad. 2, es un hombre sedentario que no camina mucho, es un adulto mayor que no tiene enfermedades, pero tiene una vida sedentaria que ya es un factor de riesgo. El sedentarismo es, digamos, la poca movilización que tiene esa persona. Por ejemplo, no camina mucho, no se moviliza mucho dentro de la casa, y más en este tiempo de pandemia. El paciente número 3, la persona número 3 que ustedes ven en la figura, ya tiene algunas enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, pero que están estables, estables. Más se le suma el sedentarismo o la poca movilidad, pero son independientes, todavía hacen sus pósitas. En el 4 ya vemos a un paciente con su bastón, ¿no? Es un paciente que ya es vulnerable, ya tiene afectación de la parte funcional, de la parte de la movilidad. En la figura número 5, ya tenemos una fragilidad leve. Ya empieza a ser una persona mayor frágil, ya anda con su andador, ¿no? Tiene mucha dependencia funcional y tal vez mental. Y el número 6, ya vemos a una persona en silla de ruedas, ¿no? Esto ya es una fragilidad moderada, ¿no? Es una persona muy dependiente y con mucho riesgo de que sus enfermedades se descompensen. Y por último, ya es una persona postrada, postrada en cama, con una fragilidad severa, completamente dependiente, ¿no? Y se ve generalmente en, digamos, en enfermos terminales o, digamos, personas mayores con demencia avanzada, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, entramos ya al plano de las recomendaciones. Entonces, habiendo hablado de todo esto, para mí, personalmente... ...sería sobre la salud mental en el contexto de la pandemia por la COVID-19. Hay que estar atentos, y ahora un poco les voy a hablar en cristiano, como se dice, sobre aquellos trastornos que podemos nosotros reconocer, signos que podemos reconocer en nuestro familiar, a la persona mayor, o para los cuidadores que están a cargo de las personas mayores, como por ejemplo son, digamos, este traspaso rápido que ha tenido la pandemia, que no ha permitido esa adaptación, esa adaptación, digamos, a estar permanente en casa, produce estados de ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Digamos, es la... las ganas, las ganas o la desesperación que puede sentir la persona mayor de poder retomar su vida. Y se puede manifestar de diferentes formas, por ejemplo, con tics nerviosos en ellos, puede manifestarse con, digamos, procesos de alteración de la memoria, puede empezar a perder la, digamos, la memoria recordativa, y puede empezar a presentar, si esto, digamos, avanza, puede empezar a presentar episodios depresivos. Estar atentos a los signos de depresión, como son, por ejemplo, el retraimiento, la disminución del apetito, la pérdida de la sensación de goce, o la pérdida de la sensación de disfrutar un alimento, un momento con la familia, quieren estar solos, se aíslan, ¿no? Aparte que, bueno, el aislamiento forzado, el que se ve en estos adultos mayores, ya después vamos a tocar la parte social, condiciona también que esto se agrave, ¿no? El estrés postraumático, el estrés postraumático tiene que, como su nombre lo dice, post-después, de un trauma. Un trauma no necesariamente un accidente, una caída, sino hay abuelito, hay, perdón, personas mayores que han salido del, digamos, bien librados de esta pandemia, a pesar de haber tenido la COVID-19, ¿no? A pesar de haber estado vacunados, a pesar de todo, han caído y han logrado, poco a poco, salir, digamos, de la fatalidad. Entonces, tienen miedo, desarrollan más ansiedad, tienen miedo a volver a contagiarse, tienen miedo a volver a contagiar, y para esas personas tenemos que, nosotros, como cuidadores, personal de salud, tener, digamos, las cosas claras y las ideas claras para poder transmitirles a ellos, ¿no? Estar atento también al síndrome de maltrato, del adulto mayor. No solamente la persona mayor, sino quien lo cuida, puede sufrir también de trastornos de ansiedad porque también está aislado, ¿no? Entonces, esta ansiedad, esta depresión, esta fobia social que se le tiene a la pandemia, perdón, a la COVID-19, puede generar en las personas o cuidadores, digamos, actitudes o conductas hacia la persona mayor que le condicionen, digamos, maltrato, ¿no? Como, por ejemplo, maltrato verbal, maltrato físico, maltrato psicológico, etcétera. Estar atento a los abuelitos que, a las personas mayores, perdón, que sufren de algún grado de abstinencia o son consumidoras crónicas de tabaco, alcohol, ¿no? O algunas sustancias, digamos, o medicamentos, ¿no? Y atentos a la conducta suicida, que es muy importante, ¿no? La conducta suicida en las personas mayores se identifica generalmente por, ya lo vamos a ver más adelante, porque ellos sienten, y es la idea de la, digamos, de la realidad sociosanitaria del país, que ellos tienen que ser, digamos, desvinculados, tienen que ser apartados para que pueda una persona joven, digamos, ser, digamos, tener esa oportunidad de vivir. Por ejemplo, con el tema de los ventiladores, que más tarde, más adelante vamos a mencionar, ¿no? ¿Quién se merece un ventilador y quién no se merece un ventilador? ¿Por qué se merece más un joven que una persona de 90 años? Porque ya vivió más, porque ya tuvo más oxígeno, respiró más, etcétera, comió más. Entonces, todas esas cositas las vamos a ver más adelante. Entonces, la siguiente, por favor. Algunas recomendaciones, continuar con las actividades dentro de casa, como hacer ejercicio, leer, o ya que está cambiando un poquito el clima, al menos en provincia, tomar un poquito el sol, mantener el contacto con su círculo social, de pertenencia con su familia, con sus amistades, a través de las redes sociales. Las familias tienen que colaborar mucho en este aspecto, ya que algunos, ya que no todas las personas mayores están capacitadas para manejar las redes sociales, mantener, digamos, todo el tiempo una buena orientación espacial y una buena orientación temporal. O sea, del lugar donde están, recordarle siempre y recordarle siempre qué fecha es. O sea, a través de calendarios, a través de relojes en la casa. Hay que promover el diálogo y la participación de las personas mayores dentro del lugar. ¿No? Así como permitirle expresar sus emociones. La próxima, por favor. Participar en ejercicios de agudeza ambiental que estimulen las conexiones, como sopa de letras, sudokus, ajedrez. Compartir actividades entre generaciones, ¿no? Por ejemplo, de la persona adulta mayor, con la nieta, si no es en forma presencial o no vive dentro de la casa, a través de las redes sociales y mantener ciertas rutinas de autocuidado, como el aseo personal, intentar hacer un poco de ejercicio físico, sueño y la alimentación. ¿No? Tratar de no desorganizar a la persona mayor. Adelante, por favor. Ahora brindaremos algunas recomendaciones a la familia y a los cuidadores de las personas mayores. Adelante, por favor. ¿No? Entonces, siempre tratar de brindar acompañamiento familiar y psico-social. Que fometen los... Adelante, la próxima, por favor. Exacto. Muchas gracias. Que fometen los contactos visuales de apoyo y un trato humanizado y no discriminatorio. ¿No? Provea cuidado familiar, ¿no? A través de sus actividades diarias. A través, digamos, haciéndole las compras, las diligencias, el trámite de servicios, si es que no pudieran hacerlo de manera personal. Tener a mano siempre un directorio de las familiares, de las instituciones o centros de salud. A los cuidadores y a la familia, explicarles a ellos la situación actual, así como las medidas de prevención de forma clara y sencilla. tratar de no realizar traslados hacia los hospitales o centros de salud de manera, digamos, no prioritaria. ¿No? Y tratar de optar por la atención virtual o atención domiciliaria, ¿no? Tratar de contar con la disponibilidad, tratar de, digamos, apertrecharse, de juntar medicamentos para que tengan y no estén haciendo uso, digamos, de las salidas. ¿No? Bueno, proveer una alimentación saludable que vamos a hablar más adelante. La próxima, por favor. Entonces, como medidas generales, el protocolo de manos para los cuidadores, sobre todo, y las medidas preventivas, uso de guantes todo el día, mascarillas, ¿no? Los cambios de postura, si son personas postradas, tratar de verificar una adecuada suministración de medicamentos, perdón. En caso de presentar signos o síntomas de infección respiratoria, que no necesariamente puede ser la COVID-19, tratar de generar un relevo en los servicios de cuidado, o sea, me refiero al cuidador, ¿no? Tratar de que no se quede, apenas se identifique en este cuidador, tratar de relevarlo. No permitir el ingreso de visitas de otros familiares o de su misma red social, solo en casos estrictamente necesarios, ¿ok? Y conservando siempre un estricto protocolo de higiene. Procurar siempre una distancia de la persona mayor, de uno a dos metros, y reportar siempre a la autoridad sanitaria de su jurisdicción, cuando usted, bueno, tenga conocimiento de alguna persona mayor o de sus familiares o de su propia red social, que presente síntomas sospechosos de la COVID-19, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, otro tema que está de moda ahorita es la vacuna. Todos estamos esperando que llegue la vacuna, me dicen, pero preguntan a veces, ¿no, doctor? Y, bueno, ¿podemos vacunarnos a las personas mayores que hemos sido sospechosas de COVID, pero hemos salido de una prueba rápida, negativa? ¿O podemos vacunarnos a los que ya estamos en una fase de inmunoglobulina G? O, este, doctor, no he tenido nada, solamente un resfrío que me da siempre, pero no me hice la prueba, pero puedo vacunarme, puedo hacerme el hisopado, puedo hacerme, ¿no? Entonces decirles que primero la toma de la muestra en el adulto mayor tiene que ser obligatoriamente dentro de un protocolo. Y ese protocolo lo ha establecido el Ministerio de Salud. Y ese protocolo dicta de que la persona mayor, que sea sospechosa o tenga o vive un ambiente de riesgo de COVID, debería de hacerse necesariamente si saliera reactiva la prueba rápida, la prueba molecular de confirmación absoluta. Y si es que la persona mayor, de cualquier edad, a partir de los 60 años, no tuviera ninguna sintomatología o síntomas leves, como una, digamos, moquitos por la nariz, moquitos líquidos o transparentes por la nariz, o un poquito de dolor de cabeza, un muy leve malestar general, ¿no? Que son, digamos, los signos de alerta, o una pequeña tos seca que no es tan insistente y que pondría en duda el diagnóstico, debería de someterse a una toma de muestra, ¿no? Bueno, ahora, siempre nos dicen de que, doctor, ¿podríamos vacunarnos con esta infección, o sea, estando así con fiebre? No, hay que esperar que estos síntomas se dan y para esos síntomas podríamos administrar medicinas muy básicas, como paracetamol, de repente medidas, digamos, que combatan la fiebre, podemos usar ibuprofeno, pero no usar, digamos, de frente, las personas inmediatamente empiezan con ivermectina, empiezan con acetromicina, empiezan sin tener en cuenta que la persona mayor funciona de manera diferente. Ya hemos hablado del proceso de envejecimiento, así como ustedes ven a la persona mayor por fuera, también está corriendo, se está envejeciendo. Y es como manejar un Ford del 60, un Ford del 50, contra un Toyota del año 2020. No, tengo que agarrarlo suavecito, ¿no? Tengo que ir suavecito, suavecito para que no se me destartale. Entonces, no puedo usar todo. Voy de acuerdo a lo que va presentando. Y no todos los adultos mayores presentan, digamos, la sintomatología florida que presentamos los adultos jóvenes. Las personas mayores pueden empezar con, digamos, una alteración, digamos, de la orientación. Se pueden desorientar, pueden sufrir una caída, ¿no? Pueden sufrir una caída, pueden dejar de comer de la nada, ¿no? Pueden empezar a llorar de la nada. No lloraban hace más de un año y de la nada empiezan a llorar, ¿no? Y ya les ves cayendo un moquito. Y empiezan a llorar y a llorar. Empiezan a retraerse. Entonces, son otras, es otra manera de enfrentar la enfermedad. Entonces, con respecto a la vacunación, tenemos que, la siguiente, por favor. Tenemos la vacuna antitipal, ¿no? Que es la vacuna para la influenza. Esta se recomienda una dosis anual, bien muscular, en la parte del deltoides, que es en la parte del costadito del hombro, ¿no? No, esta vacuna no tiene, digamos, contraindicaciones, salvo que se administre junto con la vacuna para herpes zoster, que sí la tenemos actualmente en Perú. Este, salvo esa, no pueden administrarse, digamos, en el lapso de uno a dos meses, de preferencia dos meses, ¿no? Este, la vacuna antineumocósica, que es para el neumococo. En realidad, estas son dos tipos de vacuna, la vacuna 23 valente y la vacuna 13, se prefiere la vacuna 23. Pero la pauta de administración de la 23 es una dosis única. Y a personas mayores, por ejemplo, con cáncer terminal, enfermedades terminales o enfermedades crónicas, enfermedades crónicas, como diabetes, en un grado avanzado, se recomienda un refuerzo de estas, de esta dosis a los cinco años. Y la otra, la otra vacuna es la antineumocopo, la 13 valente, pero tener en cuenta que si primero colocamos la 23, al menos esperar un año para colocar la vacuna número 13. Y si colocamos primero la número 13, esperar al menos dos meses y colocarse la vacuna 23 valente. Esta pauta está indicada en personas mayores de 60 años que tengan algún tipo de compromiso con el sistema inmunológico, ¿no? La siguiente, por favor. Muy rápidamente, la vacuna del herpes zóster o la culebrilla que le llamamos, ¿no? Es una enfermedad, se puede usar en enfermedades crónicas, no está contraindicada. Pacientes diabéticos, hipertensos, etcétera, pueden utilizarla. La vacuna de nombre Sostavax, ¿no? Es una dosis única por vía subcutánea, ¿no? En los rollitos o en el hombro, por vía intramuscular. No se puede colocar simultáneamente, como lo dije, con la vacuna antigripal o de la influenza. Bueno, y existe la segunda vacuna que es la Shingrix, que genera, es otra, la Sostavax es la primera que salió de la Shingrix, una mejorada, que genera una respuesta inmune más potente, ¿no? Inclusive, se puede colocar también la primera, la Sostavax, como un refuerzo de la Shingrix a los 3 a 7 años, ¿no? Adelante, por favor. Ya entrando en el tema de la nutrición, la nutrición, las personas mayores, hablaremos algo muy rápido. Hay que, digamos, obviamente esta charla un poco va, es muy general, y va dedicada a las personas mayores, a sus familiares y a sus cuidadores, pero generalmente de personas mayores que están sanas o con enfermedades, digamos, estables en sus inicios. No son unas recomendaciones especializadas para pacientes, por ejemplo, diabéticos con una insuficiencia renal y presión alta, ¿no? Eso sería, de repente, motivo de otra charla o, de repente, tratar de buscar de manera virtual a un nutricionista o a su médico de cabecera, ¿no? Con respecto a los hidratos de carbono o carbohidratos, tiene que representar aproximadamente el 60% del aporte energético total, ¿no? En una dieta de 2.000 kilocalorías, pero algunos dirán, sí, 2.000 kilocalorías es una persona normal, pero un adulto sano, una persona mayor sana, pero una persona con diabetes, bueno, solamente como información, se prefiere más o menos de 1.200 a 1.300 kilocalorías día, ¿no? Tenemos, entre ellos, el azúcar, la miel, los caramelos, el pan integral, la pasta, las legumbres, las papas, las frutas, las galletas, y debe haber un equilibrio entre los hidratos de carbono durante su consumo, ¿no? En cuanto a las grasas, debemos constituir más o menos el 30% del aporte energético total de la dieta, ¿no? Más o menos 70 gramos, y cómo lo podemos, es un poco difícil de realizar el peso realmente, pero podemos consumir aceites, como aceite de oliva, podemos consumir carnes de pescado, al consumir carnes de pescado tenemos esa grasa EPA y DHA, tan recomendada, el ácido linolénico, que es muy importante, en el aceite de girasol, el maíz de soya, y en cuanto a las, la siguiente, por favor, en cuanto a las proteínas, las proteínas en sí, se determina que una persona mayor debe consumir aproximadamente 1 a 1,25 gramos por kilo, o sea, si sacamos a 1 gramo por kilo un adulto mayor de 60, de 70 kilos, debe consumir 70 gramos al día de proteínas y con eso tiene los requerimientos totales. Más allá de esos requerimientos, por ejemplo, de una persona mayor de 90 años, vemos que definitivamente no se afecta tanto la absorción de los alimentos a esta edad, pero la distribución molecular de los alimentos no son bien aprovechados y finalmente se desechan. Entonces, más es lo que usamos al cuerpo porque dicen algunas teorías del envejecimiento que la restricción, o sea, limitar el consumo de calorías es lo que produce, digamos, es la fuente de la juventud. Entonces, mientras seamos más exactos con la cantidad de calorías que comemos, sean provenientes de las proteínas, grasas o carbohidratos, u otros alimentos, u otros micronutrientes también como vamos a ver a continuación, sería mucho mejor. Adelante, por favor. En la siguiente. Bueno, rápidamente, los micronutrientes, calcio, vitamina D, ácido fólico, vitaminas A, B, E, K, selenio, manganeso, cromo, yodo, entre otras que se encuentran en los alimentos, las frutas, ¿no? Y los granos. Recomendaciones generales, tratar de reducir el consumo de sal o el sodio, mantener una hidratación adecuada más o menos de 20 a 30 mililitros por kilo por peso diario. Entonces, más o menos sacamos una persona mayor de 60 kilos por 20 mililitros y por 20 mil 200 mililitros, más o menos un litro a un litro y medio diario para mantener un volumen adecuado de líquidos. Hay que incluir frutas y verduras de colores rojos, que es más fácil, rojos, amarillos, azules, blancas, lácteos, huevos, carnes rojas en poca cantidad, preferible carnes blancas, ¿no? Y evitar embutidos y procesados. La siguiente, por favor. Y ya por último, queremos darle a esta charla una mirada social, que es un poquito a manera de reflexión propia, recogida durante muchos años, aproximadamente cuatro años en la Argentina. Recordarán ustedes que es un país eminentemente social en cuanto a sus políticas, dan mucho apoyo a la persona mayor, muchas redes de apoyo. Entonces, entre conversaciones y situaciones que sucedían durante el transcurso de la especialidad y con colegas y amigos, nace un poco esta reflexión, ¿no? La próxima, por favor, una mirada social a la vejez, ¿no? En la pandemia. Adelante, por favor. Entonces, aproximarse a la vejez en tiempos de pandemia es interesante, ¿no? Y es un desafío que nos permite cuestionar a nuestra cultura, a nuestra cultura peruana, ya que actualmente las políticas sociosanitarias, ¿no? Están dándole una mirada biologista, una mirada medicalizada a la, digamos, a la persona mayor, ¿no? Y la ven como un cuerpo débil, deteriorado, que se enferma, que se exacerban sus enfermedades. Y entonces la identidad de la persona mayor queda atrapada y reducida a una denominación que le ponen y que le dicen población de riesgo, ¿no? Entonces, entiéndase el riesgo por la probabilidad de que un evento adverso, un evento malo ocurra. ¿Y cuál es ese evento malo o adverso? El contagio, ¿verdad? Entonces, aquí nace una paradoja, ¿no? Porque, ¿dónde estamos viendo que las personas mayores se están contagiando más? Si están en sus casas, ¿por qué mueren tanto, no? ¿Por qué se enferman más? ¿Por qué se contagian más de la COVID-19? Y esta paradoja resulta de que, obviamente, también existe el riesgo de contagiarse en la casa, ¿no? Entonces, son, digamos, son cosas encontradas, ¿no? Opiniones encontradas. La siguiente, por favor. Estos, nacen entonces estos mitos, ¿no? De que a las personas mayores les gusta estar en su casa, por eso con ellos no hay problema, o sale muy poco, por eso no les afecta la pandemia, cuando es todo lo contrario. Este confinamiento, digamos, prolongado al que se ven, digamos, expuestas nuestras personas mayores, produce una ruptura de su vida social, de su vida económica, de su vida laboral, porque muchas personas mayores trabajan para subsistir también. Entonces, eso, todo eso no se está analizando. Y, este, para los amigos cuidadores, ¿no? Para los amigos cuidadores, también decirles que el confinamiento trae consigo, digamos, por dicho, hace nacer la idea de la sobreprotección de esta persona mayor que se encuentra bajo nuestro cuidado. Sea de una persona de fuera de la casa, una cuidadora, o parte de la familia, ¿no? Pero esta idea de sobreprotección, lo que no hemos analizado es que termina siendo una medida discriminatoria o discriminante. ¿Por qué? Porque la persona mayor termina generando desconfianza, ¿no? ¿Por qué le genera desconfianza a la persona que lo cuida o a la familia? Porque siente el cuidador o la familia que no tiene la capacidad de decidir, ¿no? Ante esta situación. Entonces, nace la desigualdad, ¿no? Y ante esta desigualdad, la persona mayor, ¿cómo responde? ¿No? La persona mayor reflexiona. No crean que no reflexiona. Reflexiona mejores que nosotros. Entonces, toma una decisión y dice, bueno, en los días de sol, quiero salir a tomar el sol. Y nadie le puede decir que no. Voy a salir a trabajar y salen a trabajar y se ponen, o se pone su máscara. Y hay muchas, muchas personas mayores que yo estoy viendo que salen a vender sus rosas, sus dulces, salen a vender, etcétera, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo esta situación de la pandemia representa un punto, es a lo que llamamos el estatus, ¿no? El estado de la vigez en tiempos de pandemia, ¿no? Cómo esta, digamos, situación de crisis sociosanitaria representa un punto de inflexión para nuestra cultura peruana, ¿no? Y la está obligando a esta sociedad, a esta cultura, la está obligando a través de sus instituciones a tomar medidas. Por ejemplo, o buscar mecanismos para enfrentar a la persona mayor. ¿Y cuáles son estos mecanismos? Por ejemplo, lo que les hablaba hace un momento, vieron ustedes una foto de una persona mayor conectada a un ventilador mecánico. Entonces, ahí nace la idea, cuando hay que tomar la decisión de colocar a un paciente de 90 años en un ventilador mecánico. Entonces, ya parece que nosotros nos hemos convencido, y las personas mayores también, porque recojo yo sus opiniones, se han autoconvencido de que son ellos los que tienen que sacrificarse. Entonces, ¿para qué? Para que las personas, digamos, más jóvenes puedan vivir, ¿no? Entonces, esta priorización, esta prioridad que estamos teniendo junto a este grupo de edad, junto a estas personas mayores, hace que la vejez, que la vejez como tal, en nuestra sociedad actualmente pierda su valor. Y, bueno, escuchando un poco conversaciones, como les decía, en las cátedras, en conversaciones con colegas de otros países, estamos como que, que suena un poco perverso y un poco exagerado, pero al borde de una necropolítica, ¿no? Entonces, porque estamos decidiendo quién vive y quién muere, ¿no? En razón de su edad. Entonces, vemos que una nueva paradoja resulta, ¿no? Vemos que, por un lado, la longevidad y el aumento, o sea, las personas mayores viven más tiempo y su esperanza de vida aumenta más y viven con mejor calidad de vida, ¿no? Y esta, digamos, esta situación que viven, que vivían antes de la pandemia las personas mayores, ¿dónde queda ahora, en tiempos de pandemia? O sea, ¿dónde están esas políticas que nos decían a nosotros, o que le decían, perdón, a la persona mayor, vaya, diviértase, salga, haga ejercicio, vaya a sus paseos? ¿Dónde está ese paradigma, esa política del envejecimiento activo, que particularmente yo la apoyo? Y la sigo apoyando, pero este paradigma que la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, los Ministerios de Salud a nivel mundial, han, digamos, han puesto en práctica eficientemente, creo yo, a mí, a título personal, pero no se ha puesto a pensar que este paradigma del envejecimiento activo queda de lado, queda de lado durante la pandemia, ¿no? ¿Por qué? Porque llega un momento en el que a la persona mayor le dicen, ¿sabes qué? Tu cuerpo no da para soportar esto, tu cuerpo no va a aguantar la ventilación mecánica. Y le recuerdan todos los días que es una persona vieja, que es una persona enferma, que es una persona que tiene sus limitaciones, y que por lo tanto debe de desvincularse. Y hablando de desvinculación, ahí existen unas teorías muy simpáticas, que ya hace muchos años quedaron de lado, los años 1960 salieron, salió la teoría de la desvinculación, ¿no? Que en gerontología se estudia mucho. La teoría de la desvinculación hablaba de que las personas mayores tienen que desvincularsele de una manera física y de una manera social, arrumándolas o poniéndolas en un rincón con sus actividades diseñadas para ellos, para que no se junten, ¿no? Con los adultos jóvenes o con la juventud, y no, digamos, porque si ellas se juntan con la juventud o empiezan a hacer actividades de las personas o adultos jóvenes, tienden a desaparecer o a colapsar el sistema de salud. Entonces, es mejor desvincular, pareciera que estamos volviendo a esa etapa, ¿no? Entonces, la vejez se convierte, se convierte en tiempos de pandemia, aunque suene un poco perverso decirlo, pero se convierte en un chivo expiatorio, ¿no? De nuestros sistemas de salud a nivel mundial, ¿no? Bueno, hay bastante que decir. He tratado de resumir algunas cosas que parecían importantes. Tal vez es demasiado rápido, pero es también la gran cantidad de información que existe al respecto. No sé si... Bueno, eso es todo. La siguiente, por favor. La siguiente, la siguiente, la siguiente. Bien, entonces, finalmente de lo que se trata es de esto, ¿no? Al principio vimos que estábamos todos remando, pero al final llegamos así, todos magullados, un poquito cansados, un poquito chosleña, ¿no? Me refiero a las personas mayores, pero estamos luchando, y están luchando, y no nos cansaremos de luchar por ellos y por ellas. Entonces, quiero agradecerle a Smart Doctor por la oportunidad de poder dar un granito de lo que sé. Tal vez no sea mucho, pero espero le pueda ser de gran utilidad. Muchas gracias.